Bienvenidos, estimados estudiantes, nuevamente a las clases virtuales de la Institución Educativa Tecnológica y Constructores. En esta oportunidad vamos a tratar el curso de Historia Universal, el tema número 3. Veamos de lo que es lo que se trata, aunque, bueno, supongo que sí sabrán, ¿no? Porque hemos estado hablando, pues, una serie de acontecimientos históricos de lo que sucedía en Europa, ¿no? En ese entonces. Bueno, no es ajeno esta vez al tema, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre las tensiones internacionales durante la Guerra Fría. El tema anterior justamente fue la Guerra Fría, ¿no? Que consistía, quiénes se enfrentaban en esta Guerra Fría, cuáles fueron los acontecimientos más importantes de estos dos bloques, ¿no? Un bloque capitalista representado por Estados Unidos y el bloque comunista representado por la Unión Soviética. Bueno, como toda, pues, toda época histórica, se presentan ciertos acontecimientos importantes, álgivos, puntos donde, como bien sabemos, han sido puntos picos en que han, pues, las tensiones han sido tan fuertes que en algún momento se ha pensado, pues, eso ha sido, eso puede ser, eso ha debido de ser el punto o el inicio de una Tercera Guerra Mundial. Entonces, en lo más afectado, pues, de hecho, en ese momento han sido los países que han estado, de cierta manera, subyugados a estos dos bloques, ¿no? Justamente hoy vamos a hablar de esos acontecimientos que ocurrieron en la Guerra Fría, ¿no? Las tensiones, de cierta manera, que no fueron los bloques involucrados, ¿no? Los afectados, sino fueron estos países que estuvieron subyugados a ellos. Tenemos, pues, que en el año 1948 se constituyó el primer año de la Guerra Fría. El continente europeo, que aún apenas había iniciado a restañar las heridas de la guerra, que acabó en 1945, fue el escenario de una importante crisis internacional. ¿De qué estamos hablando? Pues, estamos, vamos a ver primero una línea, dos líneas de tiempo, que, eh, que dieron, pues, eh, de cierta manera, cierto temor al mundo, porque eran cosas que iban ocurriendo en este proceso de la Guerra Fría, y nadie sabía, pues, en qué momento iba a explotar la Tercera Guerra Mundial, ¿no? En 1960 tenemos que los soviéticos derriban un avión norteamericano, Yutu, sobre el territorio ruso, como consecuencia, Khrushchev abandona la Conferencia de París. En 1961, John F. Kennedy triunfa en las elecciones y asume la presidencia de Estados Unidos. En 1962, Cuba es expulsada de la OEA. Esto es producto, justamente, de la crisis de los misiles, ¿no? Que hoy también lo vamos a hablar. En 1963, Francia obstaculiza el ingreso de Inglaterra en el mercado común. En 1965, la muerte de Winston Churchill. En 1966, Indira Gandhi, primera ministra de la India. En 1967, Paulo Seiz recibe a Peterman, presidente de la Internacional Socialista. En 1968, crisis universitarias, movimiento estudiantiles intelectuales en Italia, Francia, Alemania, Inglaterra, ¿no? Y demás países. A estos, justamente, se les conoce como la primavera, ¿no? La primavera universitaria. Fue un acontecimiento muy importante para Europa, ¿no? Que también influenció, de cierta manera, a América. En 1969, se da el primer choque militar entre la China Roja y la Unión Soviética. La China comunista que estaba liderada por Mao Zedong, ¿no? ¿Qué más tenemos? Pues, tenemos ya entrando al tema el Muro de Berlín, ¿no? ¿Qué fue el Muro de Berlín? ¿Por qué se dio el Muro de Berlín, no? ¿Y en qué acabó? ¿Qué fue el... ¿En qué fue, pues, no? ¿Qué fue del Muro de Berlín, no? Bueno, tenemos como antecedente que en 1945, al término de la Segunda Guerra Mundial, los vencedores de Alemania, ¿recuerdan, no? Alemania, supuestamente, fue vencida, pues, por un bloque, ¿no? Un bloque de los aliados. ¿Quiénes conformaban este bloque de los aliados? Claro, ahí están los cuatro, pues, Estados Unidos, la Unión Soviética, Inglaterra y Francia. ¿Qué decidieron? Pues, ocuparon y dividieron su control, para su control, el territorio alemán, ¿no? Entonces, se dividieron cuatro. Pero recuerden bien que la Unión Soviética entra en conflicto con quién, con quién, con quién. ¡Claro! Con Estados Unidos, pues. ¿Y quién estaba al lado de Estados Unidos? Francia e Inglaterra. Entonces, ¿qué sucede? Claro, Alemania se dividió en cuatro, pero... Esto, Francia, Inglaterra y Estados Unidos se unieron y formaron un bloque, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Berlín, que era la capital también de Alemania, también fue dividida en cuatro, ¿no? La división física de la ciudad se consumó en agosto de 1961, cuando se construyó un muro comunista de separación. Ah, pues, justamente ese muro comunista de separación es el muro de Berlín, ¿no? Pues, ¿por qué se construyó ese muro de Berlín? Bueno, sabemos, sabemos, pues, que entre 1949 y 1961, alrededor de 2,7 millones de personas habían abandonado la RDA y Berlín Oriental. Solamente en el año 1960, alrededor de 200.000 personas se mudaron de forma definitiva al oeste. La RDA se encontraba al borde del colapso social y económico, claro, si no había personas, pues, ¿no? Bueno, acá en este dibujito vemos, ¿no? La división de Alemania en cuatro, ¿no? La RDA por parte de la Unión Soviética, República Democrática Alemana, y la RFA, tanto por Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, República Federal Alemana, ¿ya? Entonces, este es oriente y este es occidente. Este es este y este es oeste. ¿De dónde se pasaban? De oriente a occidente, ¿ya? O también de occidente a oriente. Entonces, para evitar, evitar ese traslado de personas, porque permitía, pues, ¿no? Que de cierta manera no haya personas y eso significa el colapso social y el hecho mismo significa un colapso económico, porque no había personas, ¿no? Entonces, construyeron ese muro, pues, el muro que fue desde el punto acá hasta el punto más bajo, ¿no? De norte a sur, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos también, pues, ¿no? La construcción del muro de Berlín, propiamente dicho. Este muro se denominó oficialmente Muro de Protección Antifascista por la Socialista República Democrática Alemana. ¿Qué sucedía? La RDA consideraba que desde la RFA venían, pues, ideas fascistas que ponían, de cierta manera, en peligro al régimen comunista, ¿no? Fue parte de las fronteras inter-alemanas. Este muro de Berlín, desde el 13 de agosto, que se constituyó, ¿no? De 1961 hasta el 9 de noviembre de 1989, es decir, casi 27 años, ¿no? 27 años y unos meses más. Y separó a la República Federal Alemana de la República Democrática Alemana hasta ese año. Su construcción se dio durante el gobierno de Walter Ulbricht en la RDA y Nikita Khrushchev en la Unión Soviética. Este muro de Berlín fue uno de los símbolos más conocidos de la Guerra Fría y de la separación de Alemania, ¿no? El muro se dio derribado, pues, al día siguiente de que el gobernante de la RDA diera conocer, pues, que este muro ya no va más, ¿no? ¿Qué más tenemos? Pues tenemos la crisis de los misiles. Ya lo venimos hablando ya tres temas. Tres temas con este. Venimos hablando sobre la crisis de los misiles. Considero, pues, que ustedes a esta altura ya saben de qué se trata, qué es, ¿no?, entre otras cosas. Bueno, tenemos en inicio que la crisis de los misiles en Cuba es como se denomina al conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética y Cuba en octubre de 1962. Generado a raíz del descubrimiento por parte de los Estados Unidos de bases misiles nucleares soviéticos en territorio cubano. Bueno, pues, Estados Unidos sospechaba que había misiles, pues, ¿no?, en la isla de Cuba y mandó a su avión espía YouTube. Sí, así como se llama el grupo, ¿no? De ahí viene justamente el grupo YouTube y fotografió, pues, misiles con dirección a Estados Unidos, ¿no? Y ahí se generó, pues, la crisis de los misiles, ¿no? El periodo, pues, la crisis abarca el periodo comprendido entre los descubrimientos de los misiles el 15 de octubre de 1962 hasta el anuncio de su desmantelamiento y traslado de vuelta a la Unión Soviética. Es decir, hasta el 28 de octubre de 1962. Claro, duró poquito, duró 13 días porque fueron unos días de mucha tensión, ¿ya? Por eso, la crisis de los misiles es el acontecimiento histórico en la que el mundo estuvo más próximo a la Tercera Guerra Mundial. Imagínense, pues, ¿no? Ahí están haciendo la guerrita, pues, están haciendo acá la fuercita, ¿no? Ambos están con sus misiles, con sus misiles en dirección a USA y en dirección a la Unión Soviética, dice, pues, ¿no? Y su fin, y su fin, pues, su fin ocurre el día 26 de octubre. Acabó todo y se puso fin a toda delicada situación política gracias a la actuación diplomática de los dos países. Además de la creación de una línea de comunicación directa entre Washington, D.C. y Moscú a través del telefonito rojo. Claro, pues, el teléfono rojo, ¿no? ¿Dónde se hacían llamadas, pues, no? Se hacían llamadas ambos líderes de las potencias. ¿Qué más tenemos? Pues, tenemos también... ¡Ay! ¿Reconocen esa bandera? No, pues, ustedes no reconocen. Bueno, ya, hoy lo van a reconocer, ¿ya? Esta bandera se trata, pues, de Checa. La República Checa, ¿ya? Esta es la bandera de la República Checa. Bueno, República Checa no siempre fue así, pues, ¿no? Si no, también ocurrió una serie de acontecimientos, ¿ya? A esta serie de acontecimientos se le conoce como la Primavera de Praga. ¿Recuerdan que en el año 1968, pues, se dio la Primavera Universitaria? Bueno, eso tiene mucho que ver con la Primavera de Praga, ¿ya? Pues, los hechos ocurridos en la Primera de Praga de 1968 marcaron un anteción después dentro del bloque comunista soviético. Pues, sí, que a ese entonces era Checolosvaquia estaba unido al bloque comunista soviético, ¿ya? Checolosvaquia era la unión de varios territorios que posteriormente de su desintegración nacirían otros países, ¿no? Como este caso de República Checa, ¿ya? Entonces, el movimiento tuvo un gran apoyo estudiantil. Claro, era la primera, la Primavera Universitaria. 1968, en Francia, es donde más resalta, pues, donde más resalta, ¿no? Donde se promovía un conjunto de medidas populares que culminaron con la invasión del Pacto de Varsovia dirigido por la Unión Soviética. Checolosvaquia, hoy República Checa, está estratégicamente ubicada en Europa Central, ¿no? Y así fácilmente no iba, pues, a dejar la Unión Soviética irse a Checolosvaquia, ¿no? ¿Qué sucede? Pues, desde el año 1948, Checolosvaquia estaba bajo el estricto régimen comunista que culminó con la Primavera de Praga de 1968, momento en el cual asume como presidente Alexander Duksev, en reemplazo de Antoni Novoknyi, que fue obligado a dimitir por la ineficacia de su régimen stalinista, ¿no? Intentó, el señor, el señor Alexander, intentó de implementar lo que se llamó un socialismo con rostro humano. ¿Qué más tenemos? Pues, que para agosto, una invasión masiva de tropas soviéticas autorizada por el gobernante Leonik Brezhnev de la Unión Soviética terminó por deponer a Duksev para terminar colocando en su lugar a Limasdózin, al Gustak Husat, ¿ya? El pueblo Checolosvaquia que había disfrutado por poco tiempo de aquella Primavera de Praga veía como el 20 de agosto de 1968 el ejército soviético entraba a la capital de la actual República Checa para poner fin a ese sueño llamado o conocido como la Primavera. Y por último, pues, tenemos al movimiento de países no alineados. Este movimiento, pues, se fundó en el apogeo de la Guerra Fría y fue un movimiento que constituyó un factor esencial en el proceso de descolonización que condujo a la libertad, ¿no? O a la independencia de muchos países, ¿no? También se considera la conferencia de Bandung como el antecedente más inmediato al camino a la creación de este movimiento de países no alineados. Pues, ya en la sesión 15 de la ONU acudieron, pues, 17 líderes de este movimiento, que fue muy importante. Seis años después de Bandung, se fundó el movimiento de países no alineados en la primera conferencia cumbre de Belgrado. También sus objetivos primarios era luchar contra el imperialismo, el colonialismo, el neocolonialismo y el racismo, ¿no? Bueno, ahí tenemos un dato que es Ripandik Nehru fue el líder de este movimiento. Bueno, estimados estudiantes, eso es todo por hoy. Gracias. Gracias.